¿Qué es la Constitución de la República? Primero de la confianza del Estado Dominicano y del pueblo dominicano, porque ese tipo de acción se traduce a un acto delictivo prácticamente. Yo soy un hombre de decisiones firmes y drásticas, ya esto está llegando al extremo de que la Barrigol, una empresa canadiense, se está burlando de República Dominicana. No es que sí creo que hubo, sino que ha habido constantes violaciones. ¿Por qué? Porque se han hecho una serie de exportaciones sin registrarla. Entonces yo te pregunto y le pregunto al pueblo dominicano, ¿cómo sabe el gobierno dominicano, el Estado Dominicano, qué cantidad de oro se ha sacado del país cuando no tiene un control? El discurso del 27 de febrero en la sala del Congreso Nacional, cuando dijo que el oro que subyace en el subsuelo dominicano pertenece al pueblo dominicano y a nadie más. De modo pues que yo califique eso como el segundo trabucazo que en ara de defender los más altos intereses de la nación se ha tirado, se ha lanzado en la República Dominicana. Y espero que en cuanto al cargamento de oro sea confiscado, debe ser confiscado totalmente y que se haga un estudio. Bueno, definitivamente creo que Barrigol incurrió en un error y parece que ese error en que ha incurrido se venía repitiendo ya desde hace varios días. Es una burla al Estado Dominicano definitivamente y creo que el Estado Dominicano debe de actuar con toda la rigurosidad de la ley ante esta iniciativa incorrecta e indebida que se trata francamente de una evasión fiscal si se quiere.